Música La riñón, ¿cómo es Lela? Lela, ¿sabas? Lela, ¿sabas? Fierce en mí, ¿sabas? ¿Cómo es Lela? Lela, ¿sabas? Lela, ¿sabas? Sete André, sete Isaac, sete Marie, ¿cómo es Lela? C'est bon, c'est bon, Léonard, ¿sabas? Fierce en mí, ¿sabas? La riñón, ¿qué es mon paradis? Mon petit país, paradisia, Dans le océan indien Où les gens dansent, chantent... Lela, ¿sabas? L'ambiance... Bougez, 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 bougez ! Qu'est-ce que ça ? Saint-Gilles, salut ! ¿Cómo es Léa? Léa, Léa, ¿sabas? ¡Léa! ¡Tampón! ¡Bapano, Soudron! ¿Cómo es Léa? ¡Viva! 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 En Zeidad... ¡Pont overtone de Del Caputo! ¡Itor Flying�� Jágemosow Para las ¡Viva! ¡Viva! ¡Zel-Nici! ¡Za Pierre,za Józef,za Fon! ¿Cómo él es? ¡Viva! ¡Viva! ¡Vivos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Bougé, bougez! 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 ¡Bougé! ¡Bougé! ¡Bougé!